Por Semana Santa la Municipalidad Provincial de Chiclayo realizará operativos en los diversos mercados de la ciudad para verificar el buen estado de los productos marinos. Durante la presente semana se realizarán operativos en el mercado modelo de Chiclayo con el objetivo de detectar los productos marinos que no estén aptos para el consumo humano. Como es costumbre durante Semana Santa, el pescado, mariscos y otros alimentos del mar tienen gran demanda de parte del público. Sin embargo, vendedores inescrupulosos pueden ofrecerlo en mal estado por el afán de incrementar sus ventas. Así lo dio a conocer el subgerente de Sanidad de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Antonio Durán. Hay un muestreo normal, rutinario de los restaurantes. Ellos sí tienen un lugar donde la gente puede quejarse, donde podemos sancionar, donde podemos definitivamente ponerle las coactivas. Hay una persona responsable que puede ser denunciada antes de la Fiscalía por delito contra la vida del cuerpo y la salud, por, digamos, de alguna manera expender alimentos en mal estado. El mercado modelo dentro, sí, pero fuera, en los alrededores, en los ambulantes, porque el mercado modelo, cuando hablan de mercado modelo, hablan de dentro y de fuera. Fuera no hay control. Los ambulantes que están en pardo, que están en culi, que están frente al asilo, lamentablemente no tienen ningún control. Otro asunto es el precio. Según el representante de Sanidad, el pescado se elevó en un 50%, por ello recomendó a los consumidores no dejarse sorprender y fijarse en lo posible en el registro sanitario de los productos envasados.